La premiación de la campaña realizada durante el 2018, por amor a El Socorro y por amor a San Gil, compramos lo nuestro. Logramos realmente una cantidad de 15 mil boletas entregadas entre clientes de ambos municipios, algo que realmente nos emociona porque prácticamente era la primera vez después de mucho tiempo que se retomaba la actividad. Bueno, hoy 9 de enero decidimos como tal cerrar nuestro concurso, nuestra campaña Por Amor al Socorro, Por Amor al San Gil, cómpralo nuestro, una campaña que tuvo una duración aproximada de dos meses con el apoyo por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Logramos entregar más de 15 mil boletas como tal durante toda la temporada de vacaciones, navideña, de compras y demás. Nosotros realmente desde Fenalco nos sentimos muy contentos precisamente porque ayudamos de una u otra manera a promover ese sentido de pertenencia por cada una de las personas para que realizaran sus compras en la región, para que la plata se quedara, para que definitivamente ese dinero y ese ciclo comercial se cumpla en la región, el progreso se genere empleo y mucho más desarrollo. Como les digo, logramos 15 mil boletas como tal entregadas entre los dos municipios, tuvimos personas que participaron desde diferentes rincones del sur de Santander, desde diferentes municipios además de San Gil y Socorro. Tenemos en este momento ya la entrega de 40 obsequios y los tres premios mayores, que pues era de lo que estábamos promoviendo durante toda la campaña, dos premios de 500 mil pesos cada uno y un premio mayor de dos millones de pesos en efectivo. Reuníamos las urnas tanto de San Gil y Socorro y se realizaba pues el sorteo el día de hoy con testigos o medios de comunicación, con una transmisión en vivo a través de redes sociales para que se vea la transparencia y obviamente deseándole toda la suerte del mundo a cada uno de los ganadores y en este caso pues ya felicitándolos por los premios obtenidos. Tuvimos como ganador de un premio de 500 mil pesos al señor Saul Triana, que realizó su compra en el restaurante El Maná en San Gil, un segundo premio de 500 mil al señor Alexander Zárate de Motos Villarreal en San Gil, o sea que realizó su compra en Motos Villarreal en San Gil y la feliz ganadora del súper súper premio de dos millones de pesos en efectivo, que mejor dicho eso arregla el enero de cualquiera y el 2019, fue la señora Rocío Flechas que realizó sus compras en El Cortijo, aquí en el municipio del Socorro. Entonces, nuevamente miles y miles de felicitaciones con toda, digamos que la humildad del mundo, queremos seguir haciendo campañas de este tipo, apoyados por supuesto por instituciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, porque de eso se trata, de promover y dinamizar la actividad comercial. Ya teniendo un poco como el hecho de romper el hielo, pues es una campaña que hace muchos años no se realizaba, estamos seguros que en este 2019 pues la acogida va a ser mayor y pues vamos a tener premios aún más interesantes. Entonces, en lo posible pues esta campaña la iniciaremos entre los meses de septiembre y por tardar octubre para que la acogida sea pues más grande. ¡Listo! Viene el premio de dos millones de pesos. ¡Está nerviosa! ¡Ay, Dios! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡No le vamos a dar la responsabilidad a Elsa! ¡Señor Raúl! ¡Y sáquela con la izquierda! ¡Y sáquela con la izquierda! ¿Pero por qué no saca con la izquierda? ¡Sáquela con la izquierda! ¡Listo! ¡Ay, se quedó! ¡En el cortijo, Rocío Flechas! ¡Bien! ¡Muchas amigas! Bueno, muy feliz de recibir esta excelente noticia y bendecida de verdad por el Señor Dios. Agradecer a FENARCO, Cámara de Comercio y pues obviamente con la campaña Por Amor al Socorro, compra lo nuestro, donde pues nos permitió tener esta oportunidad definitivamente dejar claridad que tenemos que apoyar lo nuestro, ¿no? Y a veces pues pensamos en cosas, productos de afuera y no damos oportunidad a nuestros propios productos y definitivamente muchas, muchas gracias a cada uno de los comerciantes que formaron parte de esta campaña, este proyecto tan importante. Y bueno, ¡feliz! Nosotros como municipio de Socorro somos un municipio por excelencia turístico y es necesario que cada uno de los comerciantes tomemos conciencia y nos vinculemos de una manera bien importante, que no seamos solos unos pocos sino que seamos todos, que el comercio en el Socorro se haga sentir como se hacen sentir otras empresas. Entonces es la invitación para que pues todos formen parte y pues podamos nosotros como ciudadanos tener estas oportunidades tan importantes como la tuve en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar acompañando este evento, a ustedes los medios de comunicación que siempre están ahí apoyando estas excelentes noticias, y sobre todo darle a conocer a la comunidad que estos premios son una realidad y de pronto no se queda ahí como en el papel, ¿no? Entonces reiterar, agradecer a cada una de las empresas donde pues pude comprar, pude participar y bueno, hoy tener esta gran noticia.